Vámonos entonces con Rubén Rivera, el panameño de este gran calibre, también con experiencia en grandes ligas. Él ya llegó a 500 conrones en su carrera en total de los rieleros de Aguascalientes. Ahora está con los rieleros, el año anterior estuvo con los delfines. ¡Viva Rocky! Ponen en el sonido ambiente, ahora sí, hay un musical de Queen, habrá que verlo, nada más que no se me aloquen cuando pongan la de I Want To Break Queen. Bueno, pues es opcional, ¿no? Claro. Anoche la pusieron, aquí está Rock 101, así que I Want To Break Queen. Sí, dos que tres ahí, andaban contoneándose, más ahí está Rubén Rivera, está de línea quedándose en el parque, qué tablazo, pero adentro. Está el primer out, ¡epa! Estrada en la rima que lo orqueó, pues es que está mojada la bola, ¿ustedes creen que es nada más ponerla? También, también es eso de las cuestiones, ¿no? Y se ensaña Rivera después, Paul, dice Ampayer, no sean aguafiestas, Ampayer, cante todo Fairball, Chihuahua, no están viendo. ¿No? Amplíen esa zona, mano, no hay conrones. Ah, no, lo que es, es, ahora me pongo así muy, muy estricto, lo que es, es. No, este si mal, no estamos viendo, ya es el tercer out, sí, sí, ya está. Conron Derby Express, dice Norberto Hernández, buena. Y adiós, Rubén Rivera, ¡pum! Ahí está su primer Conron, de hecho esto lo puede meter, otro más que ponga, seguramente estaría ya en la pelea. Recordemos, Jorge Guzmán tiene dos nada más. Sí, es el único que ha llegado a dos, ¿no? ¡Adiós! Segundo de Rubén Rivera. Algo tendrán que hacer si quieren jugar hoy, dice Ricardo Moraga, y con ese terreno pretenden jugar hoy. Esa es la gran pregunta de todos aquí. Todos nos estamos rascando la cabeza con esa gran duda. Cuatro outs, perdón, dos honrones para Rubén Rivera. Matazo elevado, ese será el quinto out. Dicen que no hay quinto malo, pero aquí quinto es ya el último out. Este era un fly al cuadro, evidente.